Es nacido en Concordia, se apellida Bob Cuando entra a la cancha deja el corazón En silencio con esfuerzo se ganó a la hinchada Los rivales le suplican que no haga el gol Brillando, tocando Son Bowie, Milito, picando al vacío, subiendo y bajando Brillando, tocando Si le tira en un centro la manda adentro no puede enfrenarlo Él siempre está metido en el partido Ya de los goles se hizo amigo Los hace en la copa Le hizo cinco a boca Él siempre está metido en el partido Ya de los goles se hizo amigo Los hace en la copa Le hizo cinco a boca Bo, 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 Bo